DJ Lomeli En mi corazón te espera Con mi pipa color Y flores de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas nada Cuando se volverá su amor Con carnaval ¡Vamos! Cuando me da el sabor Cuando acabará mi pena Cuando me trae el sol sol Y una millonita buena Te estoy rogando que vuelvas a amor Ver mi corazón te espera Con mi pipa color Y flores de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas nada Un cariño para Dodo Monterrey ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando me da el sabor Cuando acabará mi pena Cuando me traes el sol Y una millonita buena Te estoy rogando que vuelvas a amor Ver mi corazón te espera Con mi pipa color Y flores de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas nada Sobre de primavera Quiero que vuelvas nada ¡Vamos! 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 sentir entre tus brazos cuando verás el sol cuando acabará mi pena cuando me traerás el sol de una mañanita buena te estoy rogando que vuelvas amor pero mi corazón te espera delir mi pita color y flores de primavera quiero que vuelvas, quiero que vuelvas quiero que vuelvas como un pedazo vamos muchachos y muchachos todos con las manos arriba cuando volverás amor no 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 no